El Gobierno de México ha confirmado la muerte de 29 personas, entre ellas 10 militares, durante la violenta operación de este jueves en Sinaloa para detener a Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán, quien según el gobierno es líder de la fracción de los menores a fin al cártel de Sinaloa, fue aprehendido por las fuerzas públicas el jueves en Culiacán, en el noroeste del estado, en una operación que degeneró en una batalla por toda la ciudad. Otras 21 personas fueron detenidas en el curso de la operación, que se saldó sin víctimas civiles que lamentar, según el secretario general de Defensa. En la operación, las fuerzas de seguridad se incautaron de un verdadero arsenal con cuatro fusiles de francotirador Barrett calibre 50 y otras seis ametralladoras del mismo calibre, 26 armas y 13 vehículos, cargadores, cartuchos y equipo táctico. El secretario general de Defensa ha asegurado que el Estado mexicano brindará todo el apoyo a las familias de los fallecidos.